Buenas tardes. Vamos a ir dando un espacio para que entren todos los que puedan. Y luego vamos a seguir donde hemos quedado ayer. Ya faltaba bien poquito la verdad, pero vamos a esperar un ratito. Gracias. 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 ¿Algo verdadero? ¿Algo falso? ¿Sí? ¿Sólo sí? ¿Algo falso? Y eso en esos dos casos la proposición va a ser verdadera. Y cuando tengan valores de verdad diferentes, la bicondicional va a ser falso. Eso lo resumimos rápidamente en una tabla de verdad para la bicondicional. Entonces, la tabla de siempre, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Y pues la bicondicional va a ser verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. O sea, aquí y al final. Y ahí, si los valores de verdad de las proposiciones son distintos, va a ser falso. Esa es la tabla de verdad de una bicondicional. Entonces, bueno, técnicamente eso era lo que faltaba del día de ayer. Era bastante rápido. La verdad fue un inoportuno momento porque estábamos a punto de terminar. Pero bueno, ya aprovechando que estamos aquí y que el día de hoy lo vamos a destinar a hacer ejercicios. Entonces, pues vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con bicondicional y con algunos conceptos que hemos estado estudiando. Para empezar, estos ejercicios que vamos a hacer ahorita son específicamente de condicional y bicondicional. Entonces, primero vamos a comprobar que compruebe usando una tabla de verdad. que esta y la siguiente propiedad que es una que siempre se cumple y que es bueno tener a mano. P si solo si q es lógicamente equivalente a p implica q y q implica p. Esta equivalencia es de las que más se utiliza en, no de las demás, pero es una de las principales en matemática. Sobre todo cuando uno trabaja con teoremas o proposiciones y uno intenta demostrarlas. Tenemos que tener en cuenta siempre que cuando aparezca la palabra si y solo si. Que simbólicamente nosotros lo estamos escribiendo así. El si y solo si son dos cosas. Que p implica q y que q implica p. O sea que tanto el original como el, este sería el converso. Tanto el original como el converso sean ciertos. Entonces, y repito, solo para no confundirlo con el de ayer. Que ambos sean ciertos es posible. Lo que es falso es que son lógicamente equivalentes estos dos. Pero es perfectamente posible que los dos sean ciertos. Entonces en ese caso en el que los dos son ciertos. Pues tenemos bicondicional. Entonces vamos a comprobar esto usando una tabla de verdad. Entonces vamos a ver. Tenemos p y q. Y pues ya de un solo voy a copiar el de bicondicional porque ya lo tenemos de acá arriba. Entonces verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. Entonces verdadero si y solo si verdadero. Eso es verdadero. Verdadero si y solo si falso. No. Falso si y solo si verdadero. Falso. Y falso si y solo si falso. Eso es verdadero. Ok Entonces ahora Aquí tenemos una conjunción Donde los términos que estamos O las proposiciones que estamos Evaluando en esta conjunción Son estas condicionales Entonces primero Le damos P implica Q Esta condicional Entonces La condicional va a ser verdadera Cuando la primera sea verdadera En uno de estos dos casos Y la segunda sea falsa O sea que solo aquí va a ser falso En las otras va a ser verdadera Eso ya lo venimos manejando Ahora en Q implica P Solo hay que tener en mente Que ahora esta es nuestra primera Y esta es nuestra segunda Entonces Cuando la primera sea verdadera Es en una de estas dos Y la segunda sea falsa Es esta O sea que aquí en la tercera fila Es que es falsa En las otras es verdadera Y ahora vamos a hacer una conjunción De las últimas dos P implica Q Y Q implica P Entonces Hacemos la conjunción Entre estas dos columnas Y sabemos que una conjunción Es verdadera Solo cuando las dos son verdaderas Y eso ocurre en la primera Y en la última De las otras dos Pues hay por lo menos Una falsa Por lo tanto Son falsas Y pues ahora Con una simple comparación Nosotros podemos observar Que tanto el sí Solo sí Como esta conjunción Están representados Por las mismas columnas En la tabla de verdad Por lo tanto Son equivalentes Quizás ya no se sienta mucho El hecho de que esto Es un ejercicio Porque hemos hecho Bastantes tablas de verdad Y eso es el objetivo Pero bueno Entonces Aparte de tener Una propiedad nueva Que es esta Que esta podrían llamar La regla número 13 Y para Para agregarla A la tabla de 11 Que ya tenemos Entonces Y para que las Enumeren Si no las tenían Teníamos esta equivalencia La de P implica Q Es no P O Q Esta pueden llamar La regla 12 O ley 12 Para que le pongan el nombre Lo voy a poner aquí Esta sería una La 12 O ley no Sería una equivalencia Condicional Para que él tenga Un nombre de esa regla Y la 13 Que sería esta Es equivalencia Bicondicional Bicondicional Entonces para que le pongan Un nombre a estas Y si Las agreguen A la A la tablita esa De las 11 Que ya Estuvimos Revisando Y que también Vamos a emplear El día de hoy Entonces se le pueden agregar Estas dos Ok Bien Entonces Y listo Lo tienen Un ratito Para que lo vieron Entonces Bueno Ahora vamos a hacer Otro ejercicio Asociado a A bicondicionales Y esto Entonces Tenemos lo siguiente Vamos a ver Esta va a ser La última tabla de verdad Que vamos a hacer Y sería Vamos a ver Ok Entonces Verifique Si P Implica Q Y esto Implica R Y esto Si y solo Si P y Q Implica Un R Esta autología Entonces Eso vamos a verificar Ahora Entonces Para ver Si esta autología Podemos tomar Una de dos Podemos O Utilizar Las reglas Las leyes De lógica Incluyendo Estas dos Que añadimos acá O podemos Hacer una tabla De verdad Ahora En este caso En específico Yo recomiendo Fuertemente Una tabla De verdad Porque Miren que Un si Solo si Se traduce En dos Implicaciones Y esas dos Implicaciones A la vez Hay que transformarlas En estas Para poder usar Las once Anteriores Y Ya de por si Aquí Son P y Q Por lo que se mira Pequeño Pero aquí Todo esto Representaría Esta P Y todo esto De aquí Representa Esta Q Lo cual queda Demasiado Extenso Con lo cual No recomiendo Ser todavía Más extenso Para luego Simplificar Aquí Sería más Adecuado Hacer una tabla De verdad De un solo Entonces Bueno Simplemente Ocuparíamos Ahora PQR Va a quedar Un poco más Grande De ocho Filas Porque hay Tres Proposiciones Falso 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 Ok Llenamos Esta parte Y bueno Ahora hay que Construir esto La tabla Queda un poco Grande Todavía No se No le voy a decir Que va a quedar Corto Pero al menos Es más metódico Que la utilización De las leyes De equivalencias Lógicas Entonces Porque ahora Vamos a construir Esta parte De la izquierda Pero para esta Parte de la izquierda Necesitamos Establecer Esta implicación De aquí Esta implicación R ya lo tenemos P implica Q No Entonces Primero hacemos P implica Q Para luego Hacer P implica Q Y eso implica R Entonces Primero hagamos Esto Entonces De nuevo La implicación Es falsa Cuando la primera Es verdadera O sea En una de estas Cuatro Y la segunda Es falsa O sea En la tercera Y cuarta Fila De ahí En todo lo demás Esta implicación Es verdadera Ahora Vamos a hacer Esto implica R Así que Esta es nuestra Primera proposición Y esta es la segunda Esta es la hipótesis Y esta es la conclusión Entonces Esta implicación Va a ser falsa Cuando la hipótesis Sea verdadera O sea Esto Tenemos varias Casi todas Son verdaderas Y la segunda Falso Y lo mismo Y lo mismo Sería en la última Fila De ahí En todas las otras Cinco Va a quedar Verdadera Entonces ya tenemos El lado izquierdo El cual Por simpleza Y esto lo pueden hacer Pero ustedes Si no les abarca El espacio Pueden llamarlo Y aquí lo colocan Pueden llamarlo X A esto de aquí Y ahora vamos a construir Este lado derecho Entonces este lado derecho Es también una implicación En esta implicación R ya lo conocemos Esto nos hace falta Entonces hacemos P y Q Para luego construir P y Q Implica R Entonces P y Q Es verdadera Cuando las dos Son verdaderas O sea Aquí Y aquí De ahí en todos Los demás Aparece por lo menos Una falsa Por lo que quedan Todas falsas Ahora P y Q Implica R Entonces P y Q Implica R Esto es Falso Únicamente Cuando La primera Proposición Que en este caso Es P y Q Esta sería la primera Y R La segunda Entonces Cuando la primera Sea verdadera Y la segunda Sea falsa Eso es En una de estas dos R Es falsa En la segunda O sea Que es falsa Aquí En todas las demás Queda verdadera Ahora pues A esto Le podemos llamar Y Por ejemplo Y ahora Vamos a construir X Si Solo Si Y Entonces X Si Solo Si Y Es verdadero Cuando los dos Tienen el mismo Valor de verdad Y eso lo podemos ir haciendo Fila por fila Verdadero 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 Falso 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 Son el mismo Así que Verdadero 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 Y aquí Vemos un detalle Es falso Y verdadero Esto es falso En una Pi condicional Tiene que ser igual La siguiente Es verdadero Y en la última Falso Si Solo Si Verdadero Esto es falso ¿Cuál es nuestra conclusión Aquí? ¿Cuál es nuestra conclusión aquí? Por lo tanto X Si Solo Si Y No es Autología ¿Y por qué? ¿Por qué quisiéramos nosotros Hacer esto? Por ejemplo Resulta que Si yo escribo que P Es equivalente A Q Resulta que Esto es lo mismo Que yo decir Que P Si Solo Si Q Es equivalente A una Tautología Estas dos Expresiones Representan Lo mismo La equivalencia Se puede ver Como una Bicondicional Siendo Tautología Entonces Resulta que Y al final de cuentas Estas dos Expresiones No son No son Como se llama Lógicamente Equivalentes No son Equivalentes Entre sí Y Solo dejen Ver algo Ok Ok Listo Entonces Esta Aquí sería el ejercicio Lo que hubiese dicho Si hubiese terminado Siendo una Tautología Es que Estas dos Resultarían ser Lógicamente Equivalentes Pero no lo son Ok Entonces Bueno Vamos a Proceder a otro ejercicio Permítame ¿Cómo podríamos hacer Ese ejercicio Con equivalencia Lógica Bien Pues Es que Si se puede hacer Solo que quedaría Realmente extenso Pero por lo menos Lo voy a empezar Para que vean Cómo seguiría Cómo se empezaría Y luego De ahí ustedes Lo podrían terminar Porque Pero si quedaría Bastante extenso Y vamos a ver Voy a Empezarlo por aquí Era Bueno es que de hecho Para empezar No podría Llegarse a una Hacer Exactamente Por esa Forma Porque como no es Tautología Al final Entonces No va a quedar Equivalente A una Tautología Así que no va a poder Llegar a este punto Porque al final No es Entonces El hecho De que diga Verificar Si es una Tautología Nos deja Esa incertidumbre En cambio Si dijera Demuestre que Es una Tautología Ahí sí Podríamos utilizar Las Esas Equivalencias Lógicas Pero Igual El objetivo De la pregunta Sería Ver cómo Empezarlo Así que Eso sí Lo voy a Desarrollar aquí Ver cómo Se tendría Que empezar Entonces Vamos a ver Era esto P implica Q Implica R Si Solo Si P y Q Implican R Ok Entonces La cuestión Sería así Primero Hay que Deshacernos De esta Bicondicional Entonces Para ello Esto va a ser Como una X Y Entonces Aquí Lo que Tendremos Lo que Tenemos Es X Si Solo Si Y Por lo que Nosotros Vamos a Escribir Que esto Por la Equivalencia Bicondicional Es X Implica Y Y Y Y Implica X Y Bueno Y ahora Lo que hay que hacer Es expandir Esto de aquí X Es esto Y Y Esto Otro Pero Aquí Lo que yo Recomendaría Es que Antes de Expandirlo Apliquemos En la regla En la regla Es la De equivalencia Equivalencia De implicación Y Escribir Esto En lugar De X Implica Y Lo escribimos Como No X O Y Y No Y O X Y Y Ahora Si hay que Sustituir Los valores Que tenían Esto Sería No De hecho Incluso Voy a colocar Algunos corchetes Aquí Para que Se noten No P Implica Q Implica R O P Y Q Implica R Y Esta Es la Primera Ahora Y No P Y Y Implica R Y O X Que es P Implica Q Implica R Y Ahora Hay que Empezar A Simplificar Todo Esto Y Ahí es Donde Empieza Y Hacerse Bastante Extenso Porque Ahora Habría Que Cambiar Estas Con Equivalencia Condicional Habría Hay que Cambiarlos Por No Aquí No P O Q Y Luego Con Lo Que Quede Hacer La Es Equivalencia Para Esta Otra Implicación De Aquí Y Lo Mismo Hay que Hacer Acá Y Lo Mismo Hay que Hacer Aquí Y En Estas Dos Y Hasta El Momento Solo Estaríamos Como Expandiendo El Problema Después De Haber Hecho Eso Después Tocaría Ir Haciendo Simplificaciones De Todos Los Tipos Que Hemos Visto Para Ir Reduciendo Todo Eso Y Al Final Nos Va A Quedar Algo Que No Va A Quedar Una Tautología En Este ejercicio Pero En El caso De Que Hubiese Quedado Habría Que Seguir Haciendo Equivalencias Hasta Reducirlo A Una Tautología Entonces Serían Bastantes Pasos Sería Bastante Extenso Pero Así Se Empezaría Por Lo Menos Es Hasta Donde Los Puedo Llevar Sin Llevarme Toda La Hora Haciendo Esto No Toda La Hora Que Unos Diez Minutos Se Haría Explicando Todos Los Pasos Pero Si Sería Bastante Extenso Entonces Bueno Creo que Al menos De esta parte Condicionales Y Bicondicionales Estamos Bien Lo que Nos haría Falta Practicar Un poco Es Sobre El uso De esas Reglas De Equivalencias Lógicas Pero Esa La voy a Usar Como Otro De ejercicio Que Yo estoy Buscando Esta Ok Es Esta Entonces Bien Voy a Moverme Acá Bueno Esta Pizarra Se la Puedo Subir Hoy Subí La Grabación De Ayer Pero No Subí La Pizarra Porque Quería Subirla Completa Con Todo Lo De Hoy Entonces La Pizarra De Hoy Va A Ser Para Las Dos Clases Anteriores Que Es Toda Esta Y Los Minutos De lo Que Podemos Hacer Ayer Click Si Vi que La Está Subiendo Como JPG Verdad Como Imagen Si Y Lo Que Pasa Es Como La Pizarra Es Tan Grande Entonces Cuando Uno La Granda Ya No Se Mira Nada No Se Si Habrá Tu Formato Para Poder Subirla Bueno Es El Ínico Que Me De Exportar Pero Lo Que Me Lo Que Podría Recomendar Es Que Lo Haciendo Por Ejemplo Click Derecho Y Abrir En Pestaña Nueva Ya La Imagen Se Puede Ampliar Un Poco Más Abrir Imagen En Ventana Nueva Así Lo Lo Así Lo He Probado Yo Y Se Mira Bastante Más Ok Igual Voy a Investigar Si Puedo Subirlo De De Otra Forma De Repente Intentar Recortarlo O Algo Y Pues Yo Se Los Se Subo Más Al Menos No Tan Ok Gracias Listo Ok Si Podría Subirlo En Tele Lo Que Pasa Es Que No Se Se Van A Perder O Algo Pero Voy a Tenerlo En Cuenta También Voy a Ver Si Lo Puedo Colocar Ahí También Si Creo Que Si Y Bueno Gracias Por La Sugerencia Lo Voy a Tomar En Cuenta Ok Ok Elvis Voy a Tenerlo Cuenta Para Modificarlo Voy a Checarlas Todas Y Si Puedo Reducir La El Tamaño De La Imagen Para Que Se Haga Legible Lo Voy a Hacer Listo Ok Entonces Vamos a Ver Cual Era Esto Este De Aquí Vamos a Sería El 3 ¿Verdad? Utilice Equivalencias Lógicas Para Para Mostrar Que Y Vamos a Hacer Esto Entonces Es No Luego Paréntesis Paréntesis No P Y Q O No P Y No Q O P Y Q Y Que Todo Esto Es Equivalente A P Entonces Vamos a Hacer Equivalencias Lógicas Para Establecer Esto Ok Entonces Partamos De Esto P Y Q O P Y Q Partamos De Esto Vamos a Hacer Simplificaciones Para Hasta Llegar A P Lo Bueno Es Que Aquí Sabemos Hasta Donde Vamos A Terminar Sabemos Hasta Donde Tenemos Que Llegar Entonces Estamos Bien Ahora La clave Estaría En Bueno Decidir Que Vamos A Hacer Porque Si Es Si Está O sea Hay bastantes Puntos De donde Podríamos Empezar Cada Uno Tiene Su Desarrollo Aquí El Que Veo Yo Que Podría Ser Más Corto Es Que Si Nos Fijamos Bueno Voy a Quitar Esto Solo Para Escribirlo De Otro Color Nos Fijamos En Ese Paréntesis Está Encerrada Una Disyunción Esa Disyunción Es De Estas Dos Proposiciones Y Esas Dos Proposiciones En Azul Tienen Algo En Común Y Es Que Las Dos Empiezan Por No P O Así Así Que Nosotros Podemos Hacer Una Y Aparte Esta Proposición De En Medio Esta Perdón Esta Conectiva De En Medio Es La Opuesta A La Que Están Aquí Eso Lo Que Nos Sirve Es Para Observar Que Aquí Podemos Utilizar Una Equivalencia Lógica De La Ley Distributiva Pero A la Inversa O sea Hacia Atrás Es Lo Que Yo Les Comentaba Que Entre Paréntesis Q De La Primer Paréntesis Luego La Conectiva De En Medio Y Luego La Lo Que Nos Quedó Del Otro Paréntesis No Q Y Pues Esto De Aquí Solo Lo Copio Y Aquí Utilice Ley Distributiva Ok Entonces Bueno Que Hacemos Ahora Aquí Ya Se ve Un Poco Más Evidente Aquí Nosotros Tenemos Una De Las Reglas Que Para Efectos De Visualización Y Fluidez De La Clase Voy A Traer Las Creo Que Se Ok Están Para Efectos De Visualización Las Traigo Aquí De Nuevo Y ¿Qué Sucede? Q O No Q Lo Hemos Visto Antes Y Estaría Aquí La 5 La 5 Si Esa Esta Misma Ley De Negación P O No P Equivale A Una Tautología Entonces Esto De Aquí Va A Ser Lógicamente Equivalente A No No P Y Tautología Lo Negación Y Ahora ¿Qué Puedo Hacer Aquí? Tengo No P Y Tautología Aunque Aquí Hay Una Negación Básicamente Tengo Una Proposición Aquí Y Tautología Eso También Es Una De Las Reglas Es Esto De Aquí Ley De La Identidad Una Proposición Y Tautología Equivale A La Proposición Sin Sin Más O sea Que En Este Caso Tengo No P Que Es Una Proposición Y Tautología Entonces Lo Puedo Simplificar Como No P Y Lo Demás Solo Lo Copio Así No P Y Lo Que Utilizamos Aquí Fue Una Ley De Identidad O Ley De La Identidad Ok Entonces Aquí Pequeño Detalle Aunque No Hay Paréntesis Sabemos Que Esta Negación Solo Le Solo Está Afectando A La Primera Porque Tiene Preferencia En El Orden Entonces Esta Negación Es Solamente Esta Proposición Por lo Que Aquí Hay Una Negación Y Una Negación Esta Es La Regla Número 6 Ley De Doble Negación Entonces Aquí Queda P O P Y Q Ley De Doble Negación Y Por Último Nos Queda Esto Que Aquí Hay Dos Posibles Movimientos Viéndolo Como Si Fuese Una Partida De Ejedrez Hay Dos Posibles Movimientos Uno Es Ley Distributiva Porque Tiene La Estructura Es Una Conjunción Y Luego Una Disyunción Estaría Aquí Una Disyunción Y Luego Una Conjunción Es La Segunda Pero Resulta Que Si Nos Vamos Por Esa Vía Distributiva Y Luego Simplificamos Las Cosas Que Van Quedando Porque Se Fijan Aquí Una P Y Una P Cuando Terminemos De Simplificar Todo Vamos A Volver A Caer Exactamente A Este Punto Entonces No No Nos Sale A Cuenta Al Hacer Varios Pasos Vuelvo A Quedar Exactamente El Mismo Entonces ¿Cuál Es la Clave? Si Bajamos Un Poco Más Nuestra Mirada Hasta La Regla Número Diez Vemos Que Hay Algo Que Es Encaja Exactamente Son Leyes De Absorción Tenemos Aquí P O P Y Q Que Está Exactamente Si Ni Siquiera Que Hay Que Encajar Las Proposiciones De Aquí En La Regla Está Literalmente La Regla Ahí Y Pues Nos Dice Que Todo Esto Lo P Simplificar Con P P O P I Q P O P I Q Entonces Esta Última Nuestra Conclusión Resultó De Ley De Absorción Y Ahí Estaría Utilizando Estas Reglas Pues Simplificamos Esto Hasta Llegar Acá Entonces Yo Considero Que En Todo Este Problema El Paso Clave Que Hizo Que Saliera Solo Cinco Pasos Fue Esta La Propiedad Distributiva El Poder Observar Este Detalle Eso Lo Simplificó Bastante Porque Si Hacemos La Distributiva Pero En Lugar De Al Inverso Distribuir Por Ejemplo Toda Esta Proposición Con Esta Otra Que Bueno Lo Voy A Hacer Acá Voy a Tapar Un Momento Esto El Paso Incorrecto De La Ley Distributiva Hubiese Sido Esto Bueno No Incorrecto Sino El Más Extenso Tengo No El Paréntesis Rojo Y Ahora Voy A Distribuir Toda Esta Proposición Con Fíjense Bien Sería No P O Q O No P Que Sería Distribuir Todo Esto O Esta Primera Proposición De Aquí Luego Y Por Esta Toda Mi Proposición Original Esta No P O Q Perdón I Q O No Q Y A Esto Este Paréntesis Es El Rojo Y Aún Hay Que Agregarle Esto Pero No Se Lo Voy A Agregar Porque Solo Estoy Ilustrando Entonces A Todo Esto Falta Agregarle Esto Otro Entonces Así Sería Hacer La Distributiva De La Forma Menos Eficiente Porque Si Vamos A Poder Llegar A Simplificaciones Con Esto Pero Van Hacer Varias Más Porque Aquí Habría Que Ser Por Ejemplo Aquí Había Que Usar Una Ley A Ver Había Que Usar Otra V Distributiva Aquí Y Luego Simplificar Con El P Y No Q Y Todo Eso Y Aquí Me Parece Que Esta Se Podría Simplificar Rápido Porque Esta Sería Una Ley De Absorción Si Ustedes Se Fijan Aquí Hay No P Y Q O No P Entonces Observe Bien Los signos Son Diferentes Afuera Hay Una Disyunción Perdón Que Problema No Sé Por Qué Esto Se Pasó Encima Pero Lo Vuelvo Escribir Acá No P O P Y Q El Caso Es Que Aquí Se Sigue Apareciendo Entonces Si En lugar De Esta P Yo Coloco Un No P Me Queda Exactamente Esto Tendría No P O No P Y Q Entonces Aquí Se Podría Aplicar La Ley De Absorción Y Aquí Solamente Estoy Dando Por Hecho La Propiedad La Ley Conmutativa Porque La Regla Está Al Revés Este Tendría Que Aparecer Primero Pero Como les Dije En la medida Uno Toma Práctica Uno Puede Saltarse El Paso De La Ley Conmutativa Y Observar Esta Regla Directamente Aunque Estén En El Orden Inverso Lo Que No Pueden Estar En El Orden Inverso Bueno Si Podrían Pero Lo Que Si Tenemos Que Estar Cuidando Es Que Para Aplicar Absorción La Conectiva De Afuera Tiene Que Ser La Opuesta A La Conectiva De Adentro Fíjense Bien Aquí Hay Una Disyunción Afuera Conjunción Adentro Y En Esta Otra Que Es La Segunda Hay Una Conjunción Afuera Y La Disyunción Adentro Entonces Tengan Eso Presente Que Para La Para La Ley De Absorción Las Conectivas Tienen Que Ser Distintas Y Tanto Afuera Como Adentro Y Tiene Que Haber Una La Proposición De Afuera Tiene Que Aparecer Exactamente Igual Adentro Entonces Por eso Que Se Puede Aplicar Aquí Está P Y P Exactamente Igual Adentro Y Aquí Se Puede Aplicar Porque Está No P Afuera Y Adentro Está Exactamente Igual No P Entonces Esa Sería Otra Vía Con Más Pasos Un Poco Más Largo Pero También Válido Y Y Eso Así Se Simplificaría El Lado Izquierdo El Lado Derecho Como Les Decía Era Distributiva Y Luego Más Pasos Habría Que Irlo Desarrollando Pero Esta Sería La Forma Más Eficiente De Llegar A La Respuesta Lo Que Hicimos Ya Hace Un Ratito No Se Si Hay Alguna Pregunta De Lo Último Que Estuve Mencionando Antes De Seguir Ok Entonces Listo Podemos Hacer Este Último Ejercicio Para Terminar Cuatro En el Cual Le voy A pedir Simplemente Que Simplifique Y La Proposición Es P Y Q O No P O Q Perdón P Y No Q Dejen Revisar Los demás Que Estén P Y Q O No P O P Y No Q Si Está Bien Eh Listo Vamos Vamos a Simplificar Esto Vamos a Traer A Esta Por Aquí Entonces La Cuestión Aquí Está En Dónde Empezamos Que Hacemos Primero Entonces Vamos a Ver Hay Varias Opciones Ok Primero Y Observemos Detenidamente Que Aunque Hay Paréntesis Nosotros Aquí Tenemos Una Disyunción Aquí Y Una Disyunción Acá Eso Significa Que Tanto Afuera De Estos Paréntesis De Aquí Tanto Afuera Como Adentro Está La Misma Operación Eso Significa Que Yo Puedo Reordenar Estos Estas Tres Proposiciones Esta Esta Y Esta De La Forma En La Que Yo Quiera Porque Puedo Utilizar La Ley Asociativa Entonces La Ley Asociativa Junto Con La Ley Conmutativa Me Dice Que Como Estas Son La Misma Proposición Yo Puedo Colocar Estas Tres Que Mencioné En El Orden Que Más Me Favorezca Entonces Utilizando Ley Asociativa Y Conmutativa Yo Puedo Escribir Esto De La Siguiente Forma No P Esta La Voy A Colocar De Primero O Voy A Colocar Esta De Segundo P Y Q O Esta De Tercero P Y No Q Y Convenientemente También Por Ley Asociativa Puedo Hacer Esto Voy A Agrupar Estos Entonces Aquí Lo único Que hice Fue Aplicar Reiteradas Reiteradas Veces Ley Asociativa Ley Conmutativa Ley Asociativa Y Así Pero Pues Como Al final De Cuenta Solo Es Intercambiar Orden Y Y Colocar Paréntesis Pues Lo admiten Un solo Paso Ok Entonces La Cuestión Es ¿Por qué Agruparlo De esta Manera? Bueno Yo me Fijé Antes De Hacer Eso Que Esta Primera Proposición Tiene PI Al Inicio Y Esta Tercera Tenía PI Entonces Me convenía Tenerlas Juntas Para Poder Aplicar Propiedad Distributiva En El Orden Inverso Que Fue Lo Que También Hicimos En El Anterior Entonces Bueno Con eso Dije yo Bueno Si Antes De Eso Solo Tengo Que Reordenar Y Eso Lo Puedo Hacer Por Estas Dos Leyes Y Ahora Si Puedo Hacer Más Simplificaciones Hacer La Que Les Dije PI Q O No Q Y pues De hecho Aquí Ya se va a Aparecer Bastante La Que Acabamos De Hacer Solo Con El Hecho De Haber Observado Detenidamente Las Proposiciones Entonces Esto Esto Es Ley Distributiva Y Ahora Pues Es Lo Que Sigue Parecido Lo Que Hicimos Anteriormente Q O No Q Es Ley De Negación Negación Luego Esto Aquí Me Queda P Y Tautología Esto Es P Ley De La Identidad Y Ahora Nos Quedamos Con No P O P Eso Técnicamente Es De Nuevo Ley De Negación Solo Que Están En el Orden Inverso Aquí Están No P O P Y En Ley De Negación Aparece P O No P Entonces Podemos Agregar Un Paso Que Una Propiedad Conmutativa O Simplemente Decir Que Permítame Solo Voy A Bajar Esto Un Poco Aquí O Podemos Decir Directamente Que Esto Es Una Tautología Por Ley De Negación Y Ya Pues Más Allá De Una Tautología No Se Puede Simplificar Y Pues Hasta Ahí Quede Simplificado Resulta Que Todo Lo Que Había Escrito Acá Es Una Tautología Ahora Podrían Preguntarse Había Otra Forma De Hacerlo Si Podemos Haber Desarrollado Tal Como Estaba La Proposición Podemos Haberla Empezado A Desarrollar Hasta Llegar A Lo Mismo Pero Igual Yo Siempre Les Muestro La Manera Más Eficiente De Hacerlo Y Luego Les doy Variantes Entonces Si Lo Hubiese Hecho Tal Como Estaba Planteado Empezaría Con Esto Y Lo Primero Que Tendría Que Hacer Es Una Ley Distributiva Aquí Adentro Porque No Podía Utilizar Absorción Porque Aunque Son Operaciones Inversas Aquí Hay una Disyunción Y aquí Hay una Conjunción Pero La Proposición No Está Exactamente Igual Adentro Y Afuera Aquí Afuera Aparece Con Una Negación Por Lo Cuál No Puedo Aplicarla Así Entonces Me Toca Hacer Una Distributiva Me Quedaría No P O P Y No P O No Q Ley Distributiva Luego Aquí P O No P Ley De Negación Aquí Lo estoy Haciendo Un Poco Rápido Para No Estoy Escribiendo Las Reglas Aquí Tautología O Esto Ley De La Identidad Y Nos Va Quedar Entonces No P O No Q Y Aquí Podemos Hacer Dos Cosas Teniéndolo Así Como Está Podemos Hacer La Propiedad La Ley Distributiva De Nuevo Aquí Tomar Todo Esto Y Distribuirlo Con Cada Una De Estos O Podemos Tomar Un Ojo Aquí En La Ley De De Morgan En El Sentido Inverso Ley De De Morgan Vean Que Aquí Tenemos No P O No Q Y Eso Aparece Acá No P O No Q Entonces En El Sentido Inverso Yo Podría Escribir Esto Como No P Y Q Entonces Tengo 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 Y Esto Lo Podría Escribir Como No P Y Q Esto Por De Morgan Y Por Último Si Nos Fijamos Detenidamente Esta Es La Misma Proposición Que Esta Solo Que Esta Segunda Está Negada O Que Yo Tuviese X O No X Y Eso De Nuevo Por Ley De Negación Sería Simplemente Una Tartología Entonces En Realidad Viéndolo Bien Solo Fue Un Paso Adicional Pero No Se Lo Sentí Quizás Un Poco Más Sencillo De Esta Manera Tal vez Porque Era Más Visible Cada Paso Aquí A lo Mejor No Tanto Pero Bueno También Es Otra Posibilidad Yo Se Las Muestro Entonces No Se Si Hay Alguna Pregunta Con Este Ejercicio Con Los Pasos Utilizados Ya Sea La Primera Versión O La Segunda Todo Claro Perfecto No Se Si Alguien Más Bueno Entonces Por hoy Quedamos Aquí El lunes Vamos a Seguir Vamos a Revisar La sección 2.3 La sección 2.3 Así que Si quieren Ir Dándole Una Leída Está Más Que Perfecto Y Pues Listo Quedamos Por aquí Seguimos El lunes Bien Feliz Tarde Siguiente Yo Yo Quería Mencionar Que Creo Que Nunca Vimos La Disyunción Exclusiva Ah Ok Si Es que Esa Esa Disyunción Exclusiva Bueno Es cierto No la No la No la Revisamos Pero Creo que bien Le damos Unos Cinco minutos El día Lunes Porque Ya Estamos Sobre la Hora Pero Si No es Algo Fundamental Pero Si vale La Pena Revisarlo Vamos A revisar El lunes Rapidito Está Bien Listo Entonces Muchas Gracias Licenciado Entonces Gracias 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 Licenciado Gracias Buenas tardes Gracias Gracias Listo